Continuamos en oración y continuamos de la mano de nuestra reina del cielo, nuestra mamita María, en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Salud. Por eso la estamos honrando y venerando y deseamos que todos ustedes desde allí nos sigan, nos acompañen durante estos nueve días. Ya hoy son ocho días que estamos con ella. Hoy ya es el segundo día de la novena. Estamos junto a nuestra reina del cielo, esa reina que se le apareció a Bernardita y ella quedó allí abismada, como con un fuerte viento que la obligó a levantar la cabeza y volvió a mirar y vio las ramas de espinas que rodeaban la gruta. Ella estaba allí moviéndose, ella apareció en esa gruta bellísima, como una señora hermosa, preciosa y bondadosa. Así queremos, Nuestra Señora de Lourdes, que tú aparezcas a todos y cada uno de los enfermos, que los consueles, que los guíes, queremos con esta santa novena pedir especialmente por todos los enfermos. Queremos que tú intercedas, que seas esa medianera durante estos nueve días que vamos a estar contigo, Virgencita, para que tu amado Hijo interceda, sanando, salvándolos y liberándolos. Por eso todos y cada uno de ustedes, con mucha devoción y con mucha veneración, vamos a honrar a nuestra reina del cielo en su advocación de Nuestra Señora de Lourdes. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdones por los méritos de vuestra preciosísima sangre. Amén. 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 Segundo día Oración Oh Virgen de Lourdes, escogida por Dios para ser Madre de Jesús, tesorera de las divinas gracias, refugio y abogada de los pecadores, postrada humildemente a vuestros pies, todos nosotros, os suplicamos seáis nuestra guía, y salud en este valle de lágrimas, porque nada puedo, ni nada debo hacer sin ti. Alcánzame de vuestro divino Hijo, el perdón de mis pecados, la perseverancia en el bien, y la salvación de todas nuestras almas, de mi alma, y de la de todos nuestra, de toda nuestra querida audiencia, para ser eternamente feliz y dichosos en vuestra dulce compañía, en las mansiones de la gloria. Amén. Y te ofrecemos tres Ave Marías y un Gloria, y te pedimos la gracia que deseamos obtener con esta novena. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a través de esta novena, queremos, Nuestra Señora de Lourdes, ofrecerte a todos nuestros enfermos, a los de Venezuela y del mundo entero, pedirte, Virgencita, que seas esa mediadora de todos ellos por la salud, que nos cuides, que nos protejas bajo tu velo maternal, que seas tú, esa madre, en mí, la que no tengo, la que ya partió al cielo, que tú seas mi madre, Nuestra Señora de Lourdes, que me protejas, que me cuides en todo momento, que me guíes, y que me bendigas como sólo tú lo sabes hacer, y bendigas a todos los enfermos. Amén. Oración para pedir la salud de los enfermos a la Virgen de Lourdes. Oh, amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón, para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a ti hayan sido abandonados. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor. Guarda también una mirada de bendición para todos nuestros pobres enfermos, para los que en estos momentos nos están escuchando, para los que están siguiendo esta novena, para tus hijos amados de Venezuela y del mundo entero. Alcanzarles de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios, pero mucho más alcanzarnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos, y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los agrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros, consuelo de los afligidos, rogad por nosotros, salud de los enfermos, rogad por nosotros. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. No se aparten, porque ya viene el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía.